Vamos a empezar a hablar sobre las transformaciones de las funciones que va a ser la expansión y compresión, ya sea en el eje vertical o en el eje horizontal ya te voy a explicar qué significa eso que está allí antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campana y al final dejar un like y un comentario, vamos Cuando hablamos de una transformación, de una función en principio sería ya un producto a la función o a la variable ya vimos lo que eran los movimientos de traslación, horizontal o vertical y que efectivamente si tú afectabas a la variable, se movía horizontalmente si tú afectabas a la función, se movía verticalmente aquí también influye eso, si tú multiplicas por un número a la variable se va a expandir o contraer horizontalmente si tú multiplicas por un número a la función completa se expande o se comprime verticalmente los números que vamos a estar utilizando ahorita van a ser números positivos mayores que el cero, no tiene sentido que sea igual a cero porque multiplicar algo por cero lo anulas completamente y no pasa nada ¿de acuerdo? ahora, el número entonces va a ser mayor que cero si tú multiplicas a la función por un valor a la variable si tú multiplicas a la variable de la función por un valor así sí pilas con ese valor porque allí este hecho de que estás modificando la variable estás alterando de manera horizontal ya sea que se expanda o que se comprima ahora, ahorita vamos a analizar esto si tú ahora la función la multiplicas por un número se va a expandir o comprimir verticalmente entonces, mira que de manera horizontal aquí dice que si el número es mayor que uno se comprime tú dirías, pero ¿cómo se va a comprimir si el número es mayor que uno? mira este ejemplo si yo te digo a ti para la función x al cuadrado para la función x al cuadrado suponiendo que esta es nuestra gráfica tratando de hacerla lo más simétrica posible si esto es xy y sabemos que eso es x al cuadrado ¿de acuerdo? ¿qué pasa si entra el número 2? ¿cuánto da? ¿2 al cuadrado? tú me dices, no, que 2 al cuadrado aquí f de x igual 2 si buscamos f de 2 2 al cuadrado daría 4 y tú, no, este valor aquí da 4 ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función nueva? mírala aquí si yo tengo una función nueva g de x que es la misma función para no cambiarle el nombre vamos a hacer esto vamos a hacer esto a la misma función f de x ahora, no es x sola sino 2 veces x estoy multiplicando por un número mayor que 1 ¿no? por un número mayor que 1 ¿qué es lo que sucede? tú vas a tener al cuadrado no la x sino 2 veces x ¿qué pasa si tú colocas el 2 aquí adentro? 2 por este 2 da 4 4 al cuadrado, mira cuánto da 16 ahora, el resultado de 4 subió hasta 16 quiere decir que este valor ya no va a estar en 4 sino que va a estar, esto en esta escala por si acaso suponte que aquí estaría el 16 ¿ok? mira donde estaría el 16 ¿qué sucedió? el valor que estaba aquí subió esta cantidad hizo que se va a empezar a comprimir tú empiezas a hacer pruebas y te vas a dar cuenta que la gráfica va a quedar así el hecho de que tú la multipliques por 2 se cierra un poco a eso se refiere con comprimirse ahora, si el número fuese menor que 1 ¿qué pasa si el número es menor que 1? vamos a hacer la prueba en vez de tener aquí 2x ¿qué pasaría si yo coloco x medios? ¿si? el número es menor que 1 ahora aquí x medios y si colocas el 2 si lo evaluas en el 2 2 entre 2 da 1 y 1 al cuadrado sería 1 mira que si antes valía 2 ahora vale 1 ¿cómo queda la gráfica? para el valor de 2 el resultado está dando vamos a suponer que aquí estaría el 1 ahora este es el puntico nuevo la gráfica mira cómo quedaría pasaría por ahí y se está ¿cómo? expandiendo entonces mira cómo se ve de manera horizontal que se expande se comprime si tú modificas la variable eso es el significado pilas con esto eso lo vamos a profundizar en la práctica ahora vamos a ver qué pasa si a la función se le multiplica o no por un número que puede ser mayor que 1 o menor que 1 suponte que tenemos una función cualquiera que es esta esto es un pedacito de un polinomio grado 3 puede ser cualquier cosa pero esta es la función si el número se llegase a multiplicar si la función se llegase a multiplicar por un número que es mayor que 1 se va a expandir verticalmente imagínate que esto es un acordeón al final puede ser un acordeón horizontal que se comprime o se expande o un acordeón vertical que se comprime o se expande ¿sí? ahora bien el hecho de que tú multipliques la función por un número que sea mayor que 1 la gráfica quedaría algo así si se multiplica por un número mayor que 1 mira que pasaría igual acá se estaría comprimiendo pasa por estos puntos de cruce igualito sube hasta el valor que tú quieras expandirlo y pasa por acá esa sería la gráfica si el valor fuese mayor que 1 suponte que este valor de x aquí es 2 y tú sabes que este valor aquí da 4 si tú multiplicaras por 2 la función para ese mismo valor que antes daba 4 multiplícalo por 2 y ahora te va a dar ¿cuánto? te daría 8 se expandió si el número es menor que 1 mayor que 0 pero menor que 1 se va a comprimir ¿cómo quedaría la gráfica? la gráfica quedaría algo así mira al comprimirse gráficamente aquí haciéndolo en tiempo real para ti podría quedar sin problema así entonces imagínate ahora que tú la multipliques por un cuarto tú dirías no la función normal que yo tenía la multiplico por un cuarto afuera por ejemplo si tú tienes x a la 3 más 4 multiplicarla por un cuarto quedaría así tú puedes hacer aquí distributiva y bla 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 eso lo profundizamos en la parte práctica pero esto ya sería álgebra lo que te quiero decir es que la función se está multiplicando por un valor menor que 1 mira la función multiplicarla si antes tú decías para el valor de 2 originalmente debe valer 4 multiplicarla por un cuarto 4 entre un cuarto o mejor dicho 4 por un cuarto ahora daría 1 se comprimió mira cómo básicamente la función original es la roja la negra se expande la azul se comprime y depende de quién del valor que tú multipliques a la función ese es el significado real de lo que sería la expansión y compresión en transformación de funciones dependiendo del número que tú multipliques ya sea a la función o ya sea a la variable si afectas la variable horizontal si afectas a la función vertical ¿te gustó? ¿entendiste? no olvides el like y el comentario y en epsilonacademy.com la parte práctica chau chau Gracias por ver el video.